Las lluvias de las pasadas horas provocaron la crecida del río Aruntaya en la zona de Irpávidos. Un vehículo de transporte público fue arrastrado por el fuerte turbión. Una persona perdió la vida. Este viernes por la mañana la unidad de bomberos rescató el cuerpo de una mujer que fue arrastrada por el río Aruntaya la noche de este jueves pasado. La víctima se encontraba junto a otras dos personas a bordo de un vehículo de transporte público que fue sorprendido por el fuerte caudal del agua. Y obviamente la fuerza del agua que era cuando estaba bajando con mucho más caudal en ese momento arrastró el agua hasta aguas abajo. Podemos sacar el auto hace algunas horas atrás. El motorizado fue encontrado más abajo del incidente. El chofer del vehículo logró saltar y fue rescatado por bomberos y trabajadores municipales. Dentro del vehículo se encontró una persona más atrapada entre los fierros. Ambos fueron derivados a centros médicos en la zona sur. Ya en la madrugada de este viernes algunos vecinos del lugar notaron la presencia de un cuerpo cerca a la calle 12 de Calacoto. A casi tres kilómetros del lugar donde el turbión golpeó al motorizado. Desde donde se lo voy a ellos han visto primero. Yo he llegado a menos diez para las siete y ya he visto sobre el cuerpo ahí botado. Y la que más ha visto es mi mamá pero no se parecía a muñeco. Yo creo que anoche ha llegado traído porque anoche ha entrado harta agua, ha entrado, ha llegado arrastrado. El cuerpo pertenece a una mujer de aproximadamente 55 años y ya fue identificada. Presentaba múltiples golpes producto del arrastre por la fuerza del río. Fue trasladado al depósito de cadáveres del hospital.